Capítulo 29. Reglas de interpretación e integración en el derecho mexicano. 194. El artículo 14 constitucional, los párrafos tercero y cuarto del artículo 14 constitucional encierran las reglas fundamentales de interpretación e integración en el derecho mexicano. El tercero se refiere a la aplicación de la ley penal. El cuarto formula las reglas de interpretación e integración en materia civil, pero sólo en relación con las sentencias. El texto de las citadas fracciones es el siguiente. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En primer lugar, hablaremos de la interpretación de las leyes penales. 195. La ley penal y su interpretación, el párrafo tercero del artículo 14 no es, propiamente hablando, regla de interpretación, sino norma que prohíbe la aplicación analógica de penas, relativa. Mente a hechos no considerados como delictuosos. El principio formulado en ese párrafo es el postulado más importante del derecho penal. Suele expresarse diciendo que no hay delito sin ley, ni pena sin ley, na jorm crimen, nuya poena sine leg. Es decir, no hay más hechos delictuosos que aquellos que las leyes penales definen y castigan. Ni más penas que las que las mismas leyes establecen. Nadie podrá ser castigado sino por los hechos que la ley haya definido como delictuosos, ni con otras penas que las establecidas legalmente. Así que en esta máxima se contiene una doble garantía. Individual. No ser penado más que por los hechos previamente definidos por la ley como delitos. Garantía criminal. Nuya un crimen sine praebia lec poenali. No ser penado con penas ni en clase ni medida diversas de las establecidas previamente por la ley para el hecho en cuestión. Garantía penal. Nuya poema sine praebia lec poenali. Punto. Uno la misma idea se puede expresar diciendo que la ley es la única fuente del derecho penal o que la ley penal carece de lagunas. De aquí que se prohíba la aplicación de penas por simple analogía y aún por mayoría de razón. La ley penal debe aplicarse exactamente, pero ello no quiere decir, por supuesto, que no sea posible interpretarla. La ley es siempre una forma de expresión del derecho, lo cual demuestra que, en todo caso, ex 4, g ser interpretada. Lo que el artículo 14 prohíbe no es la interpretación, sino la integración de la ley penal, ya que ésta, por definición, carece de lagunas. A fin de evitar que la aplicación de la misma resulte tarea puramente mecánica, casi todos los códigos modernos aceptan la institución del arbitrio judicial, que permite al juez moverse dentro de cierto margen de libertad y tomar en cuenta las circunstancias especiales de cada hecho delictuoso. Además, la prohibición del argumento analógico. Suele considerarse que la aplicación de las leyes penales se encuentra sujeta a otros dos principios, a saber, un grado en caso de obscuridad de la ley, es decir, cuando haya duda acerca de su sentido, debe interpretarse en la forma más favorable al acusado. 29. La interpretación extensiva sólo es lícita en favor del reo. 7. 196. Interpretación e integración de la ley civil. El párrafo cuarto del artículo 14 constitucional no es sólo regla de interpretación, sino de integración. Tiene indudablemente el defecto de referirse de modo exclusivo al acto por el cual un negocio es fallado, como si los problemas hermenéuticos, en esta materia, únicamente pudieran presentarse cuando el juez dicta sentencia. Las cuestiones interpretativas surgen no sólo al resolver los conflictos, sino en cualquier acto de aplicación de leyes, por ende, en cualquier momento del juicio. Desde la formulación de la demanda hasta el postrer acto de ejecución. La regla contenida en el artículo 19 del Código Civil es más completa, ya que el citado precepto alude, en general, a la interpretación y la integración de leyes civiles. El párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Federal dice en su primera parte que en los asuntos del orden civil la sentencia deberá ser conforme a la letra de la ley. ¿Quiere esto decir que las leyes civiles han de interpretarse de manera puramente literal o gramatical? En nuestra opinión, la primera parte del párrafo cuarto debe entenderse así, el juez civil ha de resolver, de acuerdo con la ley, las controversias. D. Que conoce, cuando aquella prevé la situación jurídica controvertida. Expresado en otro giro, el juez está ligado a los textos legales, si éstos le brindan la solución que busca. Cuando el sentido de la ley es dudoso, debe el intérprete echar mano de todos los recursos que el arte de la interpretación le ofrece. Intervienen entonces las llamadas interpretación histórica, interpretación lógica e interpretación sistemática. A ello aluden las palabras, o a la interpretación jurídica. Más no hay que olvidar que se trata de la búsqueda del sentido de la ley, y que éste no ha de identificarse con la voluntad del legislador. Si la labor interpretativa revela al juez que el caso sometido a su decisión no está previsto, tiene la obligación de colmar la laguna. El primer problema que ahora se nos presenta. Consiste en determinar si tratándose de un caso no previsto por las leyes civiles, es posible recurrir a la costumbre. Las reglas contenidas en el Código Civil del Distrito Federal revelan que ésta sólo puede ser tomada en cuenta, como pauta de solución de los conflictos, cuando la ley expresamente lo autorizó. Es el caso de la costumbre delegada. Entre nosotros, la costumbre no puede derogar la ley. La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior, ART 9 del Código Civil del Distrito Federal. El artículo 10 dispone. Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. La afirmación que hicimos antes, en el sentido de que, en materia civil, la costumbre sólo es aplicable si la ley así lo dispone, tiene su fundamento en las siguientes razones. En primer término, el artículo 14 constitucional claramente establece que, a falta de ley, el caso se resolverá de acuerdo con los principios generales del derecho, lo que significa que el recurso a ellos es el único procedimiento de integración autorizado por nuestra ley fundamental. En segundo lugar, en los códigos civiles del país hay una serie de preceptos que expresamente remiten a la costumbre o al uso para la solución de determinados conflictos. Esta forma de delegación expresa corresponde, pues, perfectamente, al sistema consagrado en el artículo 14. Los que remiten a la costumbre son. En el Código Civil del Distrito Federal, los siguientes. Artículos 996 y 997. El usufructuario de un monte disfruta de todos los productos que provengan de éste según su naturaleza. Si el monte fuere talar o de maderas de construcción, podrá el usufructuario hacer en el las talas o cortes ordinarios que haría el dueño, acomodándose en el modo, porción o época a las leyes especiales, legislación forestal o a las costumbres del lugar. Art. 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Art. 2607. Cuando no hubiere. Habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieran regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar. El importe de los honorarios reclamados. Art. 2754. Las condiciones de este contrato, alude al de aparcería, se regularán por la voluntad de los interesados, pero a falta de convenio se observará la costumbre general del lugar, salvo las siguientes disposiciones arts. 2756 a 2764. Lo que hemos dicho de la costumbre debe afirmarse igualmente de los usos mercantiles. A ello salude, por ejemplo, el artículo 2 minutos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que así dice, los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior, es decir, los relativos a los títulos de crédito, se rigen. 1. Por lo dispuesto en esta ley, y en las demás leyes especiales relativas, en su defecto. 2. Por la legislación mercantil en general, en su defecto. 3. Por los usos bancarios y mercantiles, y en defecto de éstos, por el derecho común, declarándose aplicable en toda la República, para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal. Otro problema planteado por el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional consiste en determinar si las lagunas de la ley puedan llenarse por analogía. En algunos códigos se ordena al juez recurrir en primer término a los razonamientos analógicos, y, cuando la analogía no basta, a los principios generales. Por otra parte, ya hemos demostrado que la analogía no es método de interpretación, sino de integración, y que no ha de confundirse con los principios generales. Creemos que aquel problema debe resolverse, en lo que toca a la solución de las contiendas de orden civil, del siguiente modo, las lagunas de la ley civil pueden llenarse analógicamente, en cuanto la base del razonamiento por analogía es un principio general de derecho, que habría que formular en estos términos. La justicia exige que dos casos iguales sean tratados igualmente. ¿Pero cómo? El artículo 14 no habla expresamente de la analogía como método de integración, sino que alude en bloque a los principios generales del derecho, se infiere de aquí que el juez civil no está obligado, entre nosotros, a recurrir en primer término a ella, pudiendo resolver el caso imprevisto de acuerdo con un principio general distinto del que sirve de fundamento a la analogía. En Italia, en cambio, el juez civil debe procurar, en primer término, una solución analógica, solo en último extremo, recurrir a los principios generales. En relación con estos, es interesante examinar las ejecutorias en que la Suprema Corte de Justicia ha tratado de fijar el sentido de aquella expresión. En las sentencias dictadas con motivo de los amparos promovidos por María Angelina López de Chávez, febrero 2 de 1935, tomo 43, página 858 del Semanario Judicial de la Federación, y o útil y rasgado, tomo L, página 283, se dice que por principios generales del derecho no debe entenderse la tradición de los tribunales, que en último análisis no es sino un conjunto de prácticas o costumbres sin fuerza de ley, ni las doctrinas de los jurisconsultos, que tampoco tienen fuerza legal, ni las opiniones personales del juez, sino los principios consignados en algunas de nuestras leyes, teniendo por tales no solo las mexicanas que se hayan expedido. Después de la Constitución Federal del país, sino también las anteriores. En ejecutoria dictada el 15 de marzo de 1938, en un amparo promovido por Catalina Mesa de Díaz y Co. Agraviados, tomo 55, página 2641 del Semanario Judicial de la Federación, se sostiene la tesis de que los principios generales del derecho son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, como su mismo. El nombre lo indica, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho, de tal manera que el juez pueda dar la solución que el mismo legislador hubiera pronunciado si hubiera estado presente, o habría establecido si fuyera previsto el caso, siendo condición de los aludidos principios que no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas o omisiones han de llenar. En la primera de las tesis, se adopta el criterio de que los principios generales han de inferirse de la legislación, entendiendo por tal no sólo el conjunto de los preceptos vigentes en la actualidad, sino todos los que en el país han tenido vigencia. En la segunda se pretende hacer una síntesis de diversas opiniones, a pesar de que no son compatibles entre sí. Por una parte, se afirma que los principios generales son las verdades jurídicas, notorias, indiscutibles, de carácter general. Como sí mismo nombre lo indica, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho, enseguida se indica que, al aplicarles, el juez ha de estar en condiciones de dar la solución que el mismo legislador hubiera pronunciado, si hubiera estado presente, o habría establecido, si hubiera previsto el caco, regla. Del Código Suizo, y, por íntimo, siguiendo la opinión de Delvecchio, se concluye que los principios generales deben ser congruentes con el conjunto de normas legales cuyas lagunas u omisiones se trata de llenar. En lo que toca a la primera tesis, ya hemos indicado por qué razones no es aceptable. Relativamente a la segunda conviene recordar que la doctrina no tiene, entre nosotros, carácter de fuente formal del derecho, lo que equivale a sostener que los principios formulados por los autores no pueden, por sí mismos, servir de base a una sentencia, cuando el caso especial no ha sido previsto. Los dos últimos párrafos sí corresponden a la opinión que nosotros aceptamos, porque tanto el juez como el legislador deben inspirarse, uno al llenar las lagunas, el otro al formular la ley, en los mismos principios y, además, porque los criterios adoptados por los tribunales y los jueces para suplir las deficiencias de la legislación, deben armonizar con los preceptos de esta última. 197. Papel que la equidad desempeña en el derecho mexicano. El artículo 14 constitucional, en su último párrafo, dice que, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Si se acepta que la equidad es un principio general, el más general de los principios del derecho, tendrá que admitirse que desempeña entre nosotros papel supletorio, y que, en los casos en que no hay ley aplicable a una situación especial, y el juez ha agotado los recursos de la interpretación jurídica anteriormente explicados, puede y debe inspirarse, al dictar su sentencia, en principios de equidad. La única restricción que en nuestro concepto debe señalarse a esta facultad. Del juez es la que con gran acierto indica el profesor del Vecchio, cuando habla de los principios generales. Si bien se mira, el legislador sólo ha establecido un requisito, en orden a la relación que debe existir entre los principios generales y las normas particulares del derecho, que entre unos y otros no haya ninguna desarmonía o incongruencia. Queda excluida a priori la posibilidad de aplicar un principio general en contradicción con un principio particular. En consecuencia, una resolución dictada de acuerdo con criterios de equidad, en ningún caso deberá oponerse a los preceptos legales existentes. Por la misma razón, el juzgador no está autorizado para corregir, sobre texto de que su generalidad es fuente de injusticia en una situación concreta, las normas del derecho positivo. En nuestro país se refieren expresamente a la equidad del artículo 17 de la Ley del Trabajo, citado por nosotros en la sección 32 de esta obra, y el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Federal, que a la letra dice, Art. 31, son obligaciones de los mexicanos. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, pero en nuestro derecho existen otras normas que tácitamente se refieren a la equidad, haciendo de ella un recurso de que el juez puede valerse, cuando no hay ley aplicable, y se ha recurrido inútilmente a los procedimientos que ofrece la interpretación jurídica. Citaremos, entre otros, los artículos 18, 19, 20 y 1857 del Código Civil en vigor, que así rezan, Art. 18. El silencio, la obscuridad o insuficiencia de la ley, no autoriza a los jueces y tribunales para dejar de resolver una controversia. Art. 19. Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales de derecho. Art. 20. Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá en favor del que trate de evitarse perjuicios, y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados. Art. 1857. Cuando fuere absolutamente imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y este fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si fuere oneroso, se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayecen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo. La referencia a la equidad es perfectamente clara en los dos últimos preceptos. Decir que un conflicto de derechos debe resolverse observando la mayor igualdad posible entre los interesados, y afirmar que debe solucionarse acatando los dictados de la equidad, es lo mismo. En el Código Civil de 1884 encontrarnos varias disposiciones semejantes, arts. 20, 21 y 1325. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en relación con la equidad, la tesis siguiente. Mientras haya normas legales de aplicación al caso, no hay por qué tratar de corregirlas, sustituyéndolas por un criterio subjetivo. Mientras la ley no haya reconocido positivamente los dictados de la equidad, éstos no constituyen el derecho, y los jueces cometerían grave error si quisieran modificarla en obsequio de aquella, o mejor dicho, de lo que consideran como equidad, pues tal cosa implicaría un peligro de arbitrariedad. No tiene, por tanto, la equidad, en nuestro derecho, valor jurídico correctivo o supletorio de las normas legales. Estamos enteramente de acuerdo con la Corte Suprema en el punto en que afirma que la equidad no tiene en nuestro derecho valor jurídico correctivo de las normas legales. Creemos asimismo que, existiendo ley aplicable a determinado caso, no está el juez autorizado para corregirla, sobre texto de que su aplicación estricta implicaría la realización de una injusticia. Más no aceptamos la otra tesis, o sea, la que afirma que en el derecho mexicano no tiene la equidad valor supletorio ninguno, pues aun cuando no se reconozca que es el más general de los principios del derecho, tendrá que aceptarse, en cambio, que hay varias disposiciones que de manera expresa o tácita, directa o indirecta, se refieren a la equidad, haciendo de ella un expediente al cual puede el juez recurrir cuando no hay norma aplicable, y las reglas de la interpretación jurídica han resultado impotentes para ofrecer la solución.